La mujer La mujer te dicen te quiero, si eres malo se olvidan de ti, y la madre te dice me muero, mi niño del alma, porque sea así, ay madre mía. Perdí pesarte con tu suelo, de que me quiera, de noche y día, tengo tu sombra que está velando mi cabecera, cuando una pena me mata, siempre me pongo a llamar. Aquella cien es de plata, te besaba al despertar, cariño santo, yo estoy muy lejos pero de madre, con alegría, como te canto, seré más hermoso de mis cantares, ay madre mía. La mujer La mujer presumen lo suyo, y de blanco se quieren casar, y la madre que no tiene orgullo, vestía de negro, por ti va a rezar. La mujer 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 La mujer